Con mi guitarra en la mano Van dedicado a mi gente que no he podido olvidar Esas tierras coloneñas muy fértil pa' trabajar Bonitos se ven los valles con su hermoso palmar Que lindas son las mujeres de mi bonito oriental Ese mero tarbonal es que recuerdos hay por ahí Donde hay hombres muy valientes pruebas han sabido dar Cuando brincan para el ruedo nunca se echan para atrás Se nos llegó el mes de mayo muy contentos han de andar Bonitos se ven el desfile y es que van a disfrutar Que bonita es esa feria nadie lo puede negar Un saludo pa' los pintos amigos de corazón También para Luis Cardona de respetos el viejón También la familia monje al pendiente en la labor Caballos de la alta escuela excelentes pa' bailar Viene gente de donde quiera pues lo sabemos tratar Ya llegaron los de Sico y también el Bahuahuá Que bonita es esa gente con respeto y humildad Trabajando enredamente para poder progresar Trabajando enredamente para poder progresar Trabajando enredamente para poder progresar Trabajando en la agricultura para poder cosechar Se levantan de mañana el ganado hay que cuidar Tantos gustos en el campo que no hay en la ciudad Que rico es un vaso de leche al momento de ordeñear Orgulloso de mi gente siempre me voy a sentir Ya llegó Germán Cardona en un caballo feliz Un saludo para Epo no puede faltar aquí Ya con esta me despido de mi bonito oriental Nos vemos el mes de mayo pa' volver a festejar Con orgullo yo les digo viva bonito oriental